¿Qué hacía Rodrigo de Paul cuando Camila Ohms celebró el cumple de su hija Francesca? La modelo celebró a su hija en Punta del Este con la ausencia del deportista. Camila Ohms se encuentra en Punta del Este donde celebró los cuatro añitos de Francesca, su hija con Rodrigo de Paul. A través de Instagram, la modelo compartió una publicación con varias fotos del festejo y los logs que lucieron sus hijos y ella, que estuvieron en sincronía con vestidos florales dignos de una celebración de día. Mi mundo entero gira alrededor de ustedes dos. Qué hermoso verte tan feliz chiquitita. Cuatro años. Feliz cumpleaños mi vida, le dedicó Camila a su hija junto a las fotos en donde se la ve divirtiéndose en un pelotero y abriendo los regalos de cumple. Por su parte, se supo que Rodrigo de Paul no estuvo presente en el festejo, ya que se encuentra cumpliendo con sus compromisos laborales en el Atlético de Madrid. Club con el que actualmente está manteniendo algunos problemas y de hecho el domingo estuvo en el banco suplente en el encuentro de su equipo contra Almería. El futbolista no compartió ningún mensaje para su hija en las redes sociales y de hecho sus últimas interacciones estuvieron dedicadas a su famosa novia, Tini Stousal. Cuando se dará el reencuentro entre Camila Oms y Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul y Camila Oms vienen siendo noticia hace semanas por la denuncia que el deportista hizo ante la justicia por los mensajes amenazantes de ella que luego salieron a la luz. Con todo este escándalo de trasfondo, ahora se conoció que la expareja se reencontrará en Europa, donde el futbolista se encuentra debido a sus compromisos laborales con el Atlético de Madrid. Según lo que me han informado, Camila ha decidido con su ex que el reencuentro se genere a principios de marzo. Esto está confirmado. Es increíble como un padre puede estar más de tres meses sin ver a sus hijos, pero bueno, cada familia es un mundo, contó el periodista Juan Echegoyen, analizando la situación de la expareja. Además de esto que te estoy contando puedo confirmar también que, en las próximas horas, Camila dejará Punta del Este para retornar a Buenos Aires. Regresa a la Argentina con sus hijos y con Charlie, su novio. En siete días volverán a Uruguay para seguir con sus vacaciones. Cerró sobre cuáles serán los movimientos de OMS en las próximas semanas. Gracias por ver. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. ¡Suscríbete a este canal!